... Democratizar una sociedad y hacerla más igualitaria implica que todo el mundo pueda tener acceso a cosas a las que antes muy poca gente tenía acceso. Entonces, entre esas cosas estaba la educación, los servicios jurídicos, la atención médica, la asesoría fiscal, eso eran cosas de ricos. Ahora todos queremos llegar. ¿Cómo llegamos? La manera en que llegamos es ofrecer servicios low cost. No nos engañemos, el aula web era educación low cost. ¿Qué hace un hipermercado? Lo que puedes comprar solo, lo compras solo. Lo que puedes comprar en lata, lo compras en lata. Pero lo que tiene que estar recién hecho y tienes que ver hacerlo, te enseñan cómo se hace. Aquello en lo que necesitas es una persona que te acompañe y te acompaña. Pues aquí es lo mismo, lo mismo salvando las distancias. Pero aquí lo que puedas aprenderlo solo, aprendelo solo, ¿para qué quieres que te moleste un profesor? Ahora, en cambio, a cambio de eso, en contrapartida, tendrás más profesor para aquello en lo que lo necesitas. Imagínese el profesor que se siente solitario y atacado, que cuando fuera a un servicio médico, el mismo médico fuera médico, celador, enfermero, cirujano, controlador de los aparatos, todo a la vez. Sería incompetente en todo. Sería incompetente en todo. Y eso es en gran medida el modelo educativo que tenemos. Cuando yo he ido a centros que hacen cosas parecidas a esto, que más o menos de un modo u otro se aproximan, esto que llamo hiperaula, enseguida pregunto a los profesores, si hay conocencia, que es una de las condiciones, ¿cómo habéis vivido esto? Y la respuesta resumida es siempre esta. Primero, pánico. Y a los pocos días felices. Es verdad que te puede tocar no sé qué, pero yo te puedo pasar en un matrimonio también, ¿no? Te puede tocar algo bien imposible. Pero lo normal es que 30 niños, o 25, o 15, que son muy pequeños, o 50 o 100 en la universidad, no dependan solo de ti, solo de ti en todo momento, es un alivio enorme. Había una cosa que cantaba, una contradicción, que era, tenéis que trabajar, tenéis que colaborar, tenéis que ser cooperativos, no seáis competitivos, pero aquí estoy yo solo haciendo lo que me da la gana. Bueno, la mejor forma de propiciar un aprendizaje cooperativo es una enseñanza cooperativa, que lo vea, que lo vea en sus profesores. Y además tiene otras enormes ventajas, la complementariedad de las cualificaciones, la formación de los profesores noveles, que el profesor no sea nunca juez y parte cuando hay un conflicto. Tener una segunda opinión en muchas cosas. También para el alumno poder escaparse de ese profesor con el que se lleva mal, ir un poquito al otro, con el que se lleva un poco mejor. Somos de carne y hueso y nos gustan los horarios cortos, las vacaciones largas, y tenemos que buscar ahí un compromiso entre lo que nos interesa a nosotros y lo que interesa a nuestro público, o entre nuestros valores y nuestros intereses. Nunca confundirlos. Cualquier profesor, y sobre todo cualquier profesional, pero sobre todo cualquier profesor, que se encuentre diciendo que lo que es bueno para la educación y para el país es bueno para él, que sospeche. Que sospeche de sí mismo. En el templo de Apolón del Foz decía, conocerte a ti mismo. Bueno, pues conocerte a ti mismo, la enseñanza. Si lo que estás diciendo conduce a más profesores, más salarios, más vacaciones y jubilación anticipada, bueno, vete al confesionario directamente, o vete al psiquiatra, porque hay algo, hay algo en que estás engañando a los demás y te estás engañando a ti mismo. No creo que todo el mundo se sienta atacado. Lo que creo es que hay un tipo de profesor que se siente atacado y que es muy vocal, que a menudo lo representan mucho los sindicatos, porque esto de nos atacan, el FMI nos ataca, el Banco Mundial nos ataca, el Murdoch, la OCDE, las editoriales, nos ataca a todo el mundo, nos quieren privatizar, nos quieren desmantelar. Yo lo vengo oyendo eso desde hace 40 o 50 años, ya va a ser casi, y no ha pasado.